Apoyo a Ucrania en la cumbre del G7. Los líderes también prometieron más sanciones contra Rusia. Por videoconferencia, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, instó a hacer lo máximo posible para terminar la guerra antes de fin de año. Zelensky, quien participará también en la cumbre de la OTAN en Madrid el martes, pidió además a los líderes de las siete potencias democráticas más ricas del planeta, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Japón y Canadá, a intensificar las sanciones contra Rusia. El G7 también quiere coordinarse para utilizar los aranceles aduaneros sobre los productos rusos para ayudar a Ucrania a partir de tarifas más altas. Los líderes, que iniciaron su reunión el domingo y la concluirán el martes, también expresaron su profunda preocupación tras el anuncio de que Moscú podría transferir misiles con capacidad nuclear a Bielorrusia. Estas conversaciones del G7 se producen un día después de que Ucrania sufriera el primer ataque ruso contra su capital en tres semanas, con misiles que golpearon un edificio residencial y dejó una persona muerta. Nuestra ciudad está destruida. Destruyeron más de 220 edificios de apartamentos donde viven personas, civiles. Antes de la cumbre de la OTAN nos atacan. Es quizás simbólico, una agresión simbólica en este día. Es un ataque simbólico porque el último ocurrió cuando el secretario general de las Naciones Unidas estuvo en Kiev. Mientras tanto, en otras zonas continúan los feroces combates en este sangriento conflicto que ya entró en su quinto mes. En la región de Kharkov, al noreste, dos mujeres murieron por bombardeos rusos en las últimas 24 horas, según informaron las autoridades el lunes. En el este, también se produjeron bombardeos en la ciudad de Lisichansk y en sus alrededores, después de que las fuerzas rusas se apoderaran el fin de semana de una localidad aledaña, Severodonetsk. No aconsejamos que vayan en esa dirección. Es mejor dar la vuelta. Aunque esto está tranquilo por ahora. Para nosotros, esto es tranquilo. Si Rusia lograra tomar Lisichansk, podría controlar toda la zona de Lugansk en el Donbass. ¡Suscríbete! 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 Gracias.